Un momento, un momento ansiosos, que vais con el ansia, un momento Primeramente, gracias a todos, en el último mes, más de 100.000 suscriptores nuevos en el canal Ya estamos muy cerca chicos, de los 19 millones de suscriptores aquí en Youtube, así que gracias Segundo, por fin ha salido el parche, van a cambiar los porteros, los caminantes, la forma de abrirse los sobres y tal Va a molar un poquito más, así que todo esto lo probaremos mañana en el directo Porque mañana tenemos ya un nuevo FUT Champions Antes de ir con el pack opening, venimos a la cuenta secundaria, que este año le estoy dando mucha caña, como estáis sabiendo Donde tenemos una plantilla bastante más normalita que la principal En la principal hicimos el clasificatorio 8-1, vamos a ver que hicimos con esta cuenta El otro día chicos, estuvimos en directo, pues jugando con la cuenta principal, ganando 8 partidos de 9 Y bueno, pues muchos me dijisteis que jugara la secundaria, que bueno, pues como son 20 partidos en FUT Champions Algunos te lo regalan, pues le estoy dando bastante importancia a esta cuenta Estamos jugando también los FUT Champions con esta, en la que bueno, pues Rashford empezó bastante bien Como estáis viendo, ¿no? Con ese gran gol Estábamos probando de nuevo en PS4, ¿vale? Porque bueno, en Play 5 hay una cosa, una movida en la que bueno, tampoco quiero darle Ahora lleva mucha importancia, pero bueno, quería probar Play 4 Porque también es verdad que he notado, la gente decía que los jugadores se mueven muy bien Y efectivamente los jugadores se giran y se mueven bastante bien Aquí estáis viendo a Son, que de MCO quizá no tiene el regate o la agilidad suficiente Un MCO para mí tiene que ser más ágil, con mayor regate Pero sí que es verdad que la 5 de pierna mala y el tiro que tiene en el tipo de juego que tenemos Pues da mucho Y Son nos dio la victoria con ese 2-1 Y nos estábamos ya metiendo en el segundo partido O sea, primer partido ganado Habéis visto que 10 tiros a 5 2-1, no por mucha diferencia Y ahora tenemos que probar mañana el nuevo parche Que vamos a ver sobre todo lo que más cambia Se supone que los porteros dentro del área Y veremos si desde fuera del área Pues si tienen estos tiros tan chetados Aquí el balón da al palo Ay, 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 ay Ay, Dios mío Claro, son los típicos goles que encajo yo Y diréis, bueno Mario, aquí tuviste suerte Bueno, sí, tuve suerte, pero es que en el minuto 4 Ya le había marcado otro O sea, yo quiero tener suerte, pero suerte real, ¿no? Que gane un partido en el que hay ese gol y gane 1-0 Pero es que en este partido, minuto 20, pues ya le había colado 3 O sea, realmente eso no es tener suerte Es que a este rival iba a meter 20 goles Bueno, pues se fue Tiró del cable Le ganamos este partido 0-3 Y bueno, pues ganamos el segundo partido Bien, con tranquilidad En esta cuenta en la que, bueno, pues Nos tocó, nos tocó Figo Y nos pudimos hacer una blandilla con Sonras forzada arriba Que está muy bien Bruno Fernández que me sigue sin gustar Lo tenía un poco también por tema química No me acaba de convencer Bruno Fernández Ni en defensa ni en ataque Aquí Martial, bueno, pues un jugador que realmente está regalado este año Que tiene regate Que tiene ritmo Y que tiene un tiro No es que tenga un tiro muy top en la carta Pero luego in-game, como veis Marco un montón de goles con él Con Son, pues bueno, seguimos haciendo esto Al final con Son Si te dejan espacio y te dejan tirar Vale, vale que no sea el mejor regateando del mundo No es que sea malo regateando Pero es que luego tirando es de lo mejorcito También os digo que lo que estoy probando en la cuenta principal Yo creo que el que mejor tira Bueno, ha jugado aquí de Rashford El que mejor tira de calidad este año Desde fuera yo creo que es Messi Yo creo que es Messi 0-3 o 3-0 como queráis También nos tiran del cable 9 tiros a 1 La verdad que estábamos jugando bastante bien Aquí nos plantamos con un 3-0 Y de momento bien Lo que pasa es que el clasificatorio Ya sabéis que según vas ganando partidos Te va encontrando con gente Que va más o menos como tú ¿Vale? Si vas ganando 3 partidos Pues el rival por lo general Pues puede ir parecido a ti Y es un sistema de FUT Champions Que a mí no me convence Este año Porque Bueno, aquí Fíjate Al final mucha gente Cuando ya consiguió las 5 victorias Directamente te lo regalan Cuantamos 4-0 Creo que fue el único regalo que nos hicieron Este partido me parece El sistema de FUT Champions También este año no me gusta Porque por ejemplo Gente que no sea tan buena Por ejemplo a mi hermano Sergio Pues le cuesta clasificarse O ni siquiera se clasifica Y no puede jugar FUT Champions ¿Vale? O si quieres jugar FUT Champions Tienes que volver a conseguir 1500 puntos de Rivals Y tratar de conseguirlo Y ya has perdido Una oportunidad de De clasificarte Entonces No me gusta No me gusta como está La clasificación Deberían dar O más opciones Por lo menos Mira bueno Martial aquí lo tenéis Más opciones Para la gente que no es tan buena Pero es que la gente Que no es tan buena No se puede clasificar Y la gente que es Muy buena Como los Pro Players Si hacen 20 victorias No No le renta Porque realmente Con 16 4 Te dan lo mismo Que ganando 20-0 O sea Creo que este FUT Champions No está bien hecho Para la gente Que no es buena La gente malilla Y tampoco está bien hecho Para la gente Que es muy buena Y que no puede optar A grandes recompensas Teniendo en cuenta Que cuando llegas a 16 Te da lo mismo 16 Que 20 victorias Entonces Yo no estoy de acuerdo Con el FUT Champions Vale No estoy muy de acuerdo Realmente a mí No me afecta tanto Porque yo No soy Ni un Pro Player Ni tampoco soy malo Entonces Pues yo estoy en el medio Me gano ahí Mis 12 partidos Puedo intentar luchar Este fin de semana Por a ver si llegamos Al rango 1 A hacer 16 Y tenemos muy buenas Recompensas Y ya está Pero lo que digo Claro La gente que sea Mala Le cuesta que le explicase Y la gente muy buena Pues eso En este partido Fijaros que la prórroga Me iban a marcar En el 96 Yo iba a intentar Con este gol De Son Ahí está Ponerme por delante O por lo menos Ganar en penaltis Ahí está Empatábamos a dos Ya los partidos Lógicamente Se empiezan a complicar Y en el 116 En el minuto De Andrés Iniesta Balón atrás Y conseguíamos Otro golito De Son Nos poníamos 3 a 2 Y este partido Que también Finalmente Nos lo íbamos a llevar 17 tiros a 6 17 tiros a 6 Pero bueno Conseguíamos también La victoria Estábamos pleno De victorias De momento Nos enfrentamos aquí Un rival Bueno ya con Sterling De Bruyne Lukaku Joe Gómez Tiene un equipo De la primera Bastante potente Bastante interesante No nada malo Y aquí Timo Werner Para Lucas Moura Y Lucas Moura Bueno tal Lo hizo muy bien La verdad Muy buen gol De mi rival Y este rival Que nos iba a poner En serios aprietos Creo que íbamos aquí 6-0 Ya O sea Yo realmente Ya estaba clasificado Simplemente lo que estoy Intentando ahora Bueno el portero Aquí Aquí empiezo a hacer el tonto Saco al portero La saco mal Casi se la quito ahí Bola para Lukaku Y aquí este partido horrible Fijaros que arranque De partido Y es que iba a ser peor Porque en la segunda parte El tío se iba a poner Con 4 goles Lo hace muy bien Con De Bruyne Toca para Lucas Moura Este partido No me salía nada Realmente tuve ocasiones Solo os estoy poniendo los goles Vale Nos voy a poner aquí Todas las ocasiones Marcamos aquí Gonzala Por fin conseguía marcar Estaba No estaba jugado tan mal Para 4-0 Ni de coña De hecho fijaros que aquí Vamos a conseguir incluso El 4-2 Pero bueno Saqué al portero Hice tonterías Y bueno 10 tiros a 10 O sea Lo que pasa es que Las ocasiones que él tuvo Fueron más claras Y bueno Pues se llevó el partido Creo que estamos 6-1 Creo que íbamos 6-1 Y todavía podíamos conseguir ese Mira Zappi FC Igual es un seguidor de By Zappi Igual podíamos conseguir Estaba luchando por el Megasobre Más que nada Como en la primera cuenta Conseguí el Megasobre Con un 8-1 Digo a ver si en la segunda cuenta También lo conseguimos Íbamos 6-1 Martial Que bien se va del portero Esto en PS5 es más complicado Irse del portero Aquí he notado Que se puede regatear mejor Y que te puedes incluso ir del Del portero Aquí el tío Pues yo no sé por qué Zappi se rayó El Zappi falso este Nos poníamos 7-1 Y realmente lo que teníamos que hacer Era ganar otro partido Si ganábamos Creo que estoy contando bien Igual me estoy equivocando Pero creo que ya Íbamos 6-1 7-1 Yo creo que si ganamos este Nos plantábamos ya chicos En el rango 1 también Con la cuenta secundaria Íbamos a intentar Esta primera jugada Nos la iba a quitar Y yo no sé Qué pasa con Griezmann Cuando me enfrento A Griezmann Tío Hay problemas siempre Aquí Dembélé Para el portero Y me va a marcar De rebote Aunque al final Casi la lía Con San Maximil Pero me va a marcar De rebote Yo Me va a dejar este partido Así como así Salah Time Finishing en verde Ya sabéis que este año Los jugadores De los extremos Los ponemos a pierna cambiada Y Salah Pierna cambiada Rasfor Pierna cambiada Time Finishing en verde También tenemos a Humminson Nos hacemos aquí hueco Lo hacemos muy bien Con Humminson La verdad que la jugada Perfecta Y Martial Que sigue marcando goles La verdad No entiendo Insisto el precio de Martial Pero bueno Con el 2 a 1 Minuto 82 Fijaros Minuto 82 Ya teníamos el partido Casi ganado Y aquí le muevo mal Al portero No conseguimos Aguantar hasta el 90 Este ya era el El partido que nos daba El 8-1 Y en la Prórroga chicos Se le va la conexión Y el partido no aguanta Si hubiera aguantado Hasta el 90 Con la victoria Pues ya lo hubiéramos tenido Pero claro Encima se le va En la prórroga Un partido Que estaba bastante igualado Y tuve que jugar otro Pues nada Seguíamos 7-1 Y teníamos que ganar Para el rango 1 Aquí fijaros Con Mañan Vamos a sacar la jugada Y hago el completo imbécil Es que Esto me mata mucho también A mi chicos Yo creo que juego bien Pero tengo unos Unas carencias de Que no Que no estoy concentrado Unas carencias de concentración Tremendas Menos mal que Con Humilson Le conseguí empatar En el 31 Y nada Pues seguíamos buscando Este rango 1 Igual que la cuenta principal Saco al portero un poco No sé por qué Aunque igualmente Aunque no lo hubiera sacado A lo mejor me hubiera colado Al gol Porque estos tiros de lejos Ya se han setado Aquí Llego con Hugo Gómez Se la lleva con Martial No sé por qué chicos Y me marca el 3-1 Aquí ya en minutos 70 Se nos complicaba la cosa Y vamos a intentar Meternos de nuevo en el partido Quizás un poco tarde Con Dembélé Gol aquí de rebote Un gol muy feo 2-3 Y finalmente No lo iba a conseguir Pese a que hice 11 tiros a 8 Más posición Más goles esperados Nos quedamos chicos En la cuenta secundaria En 7-2 Que no está mal Pero bueno Un poquito de mala suerte tuvimos 8-1 en la principal 7-2 en la secundaria Un 7-2 Que podía ser perfectamente Un 8-1 también Podríamos haber hecho exactamente Lo mismo Y lo que he hecho En esta cuenta chicos Ya que es una cuenta tan bonita Donde nos tocó Figo Y teníamos tantas monedas He hecho un fichaje estrella Que es Luis Hernández Vale Me salió por 600 y pico Ahora está por 700.000 Y me puse a jugar Division Rivals 7 partidos 7 victorias Y 7 goles Y 7 asistencias Por si estáis buscando Un delantero icono Que sea un poquito ya Más caro De 600-700.000 monedas Me ha gustado mucho No os miento De hecho 7 partidos Con Luis Hernández El matador División 4 7 victorias Y tenemos en Rival Un sobre De 50.000 monedas Lógicamente Este sobre De 50.000 monedas Hay que guardarlo Para mañana Porque ya sabéis Que mañana Tenemos nuevo evento De Road to Knockouts ¿Vale? Camino a las eliminatorias Tenemos nuevas cartas Mañana Así que aquí lo mismo chicos Me encantaría abriros En este vídeo El sobre De 50.000 monedas Pero Es mejor que lo abramos En el directo de mañana Mañana tenemos un directo épico Con un nuevo FUT Champion Y con un nuevo evento Con cartas nuevas Así que tanto la cuenta Secundaria como esta Lo que tenemos aquí Lo abriremos mañana Y los sobres Que pongan especiales Y ahora vamos con lo importante Lo que todo el mundo quiere ver El otro día necesitaba monedas Para hacer los últimos fichajes Que hice de Rooney Que hice de Vira Que hice de Eusebio Vale Pues me puse a grabar Y pasó esto 10 horas de 15.000 No va a tocar nada Pero bueno Se intenta Habrá que probar suerte Ahí está Bueno Junior Firpo No Esto es coña Esto es coña Esto es coña Esto es coña Me acaba de tocar Messi One to watch Sin venir a cuento Sin venir a cuento Sin venir a cuento No sé ni qué hacer No sé ni qué hacer Que no me lo esperaba Que son 10 sobre de 15.000 Que los he abierto Por abrir Para sacar más monedas Y hacer algún fichaje Madre mía Madre mía Madre mía Ahora la gente Me va a insultar Ahora la gente Me va a insultar De verdad que eran 10 sobre de 15.000 Sí, sí Señalame Sí, sí Eres tú Eres tú Bonito eres tú Ay, Dios mío Ay, Dios mío A tomar por culo Mira, el único jugador aquí Con un titi Acompañado un titi Acompañado un titi Claro A ver Ay, 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 ay Casi dos millones Casi dos millones de monedas Lionel Insultadme 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 A ver No, no Podéis insultarme Sin ningún tipo de miedo Bueno, por último Sobre de 15.000 Chicos Espero que os haya gustado Este contenido Porque el resto de sobres Ha sido una basura No me ha tocado nada En 10 sobres Salvo ese Messi One to watch Es que es para insultarme ¿Y ahora qué hago? Porque tengo este Messi normal aquí Pero claro Este que me ha tocado ahora Puede subir Cuando el PSG gane Un puntito de media Y es más bonito Y me ha tocado ¿Qué hago? ¿Vendo a Messi normal? ¿Me quedo este? No sé qué hacer Doy asco Es que a veces doy mucho asco